La cita empezó tan bien, que no me esperaba El susto que me iba a llevar, fue perfecto lo que pude ver Como no vi que el peligro estaba justo aquí El pescado es mi pasión, baby soy igual que tú Y los perros cartón, baby amo Scubito Tu tenis favorita es, dijo, amo la mejor Entre todos los tiempos Human Centipede, Human Centipede Creo que esta noche me van a matar Human Centipede, es en serio, sí Dijo, los diseños de traje son arte La trama es lo mejor, y la trama como es Un doctor con sé gente como un cien pies Human Centipede Sácame de aquí, creo que es una red flag, puedo ver mi muerte Dijo, Human Centipede, silencio esplendor Ven, sé, voy a formar parte del menú de hoy Dijo, amo el desarrollo y la narración Hago señales en código mors, mirando al mesero Pestañeas mucho Es mi ojo, algo entró Ven, te lo quito yo No, gracias, no moriré hoy Bon joke, me pestañeaba a mí Pues si te saco una fake No Perfecto pues, bon apetit Deja de esconderte en esas tontas red flags No desperdicies la mejor pareja que podrías tener Quizás soy yo que me pierdo en excusas Mi corazón debía arriesgarse por este amor Puede ser mi amor, amor de verdad Seremos pareja y nos podremos casar Tendremos la ceremonia con la boda y te amo Solo si la boda es de... Que te amo, que te doy Human Centipede Human Centipede Así ahorraremos en el catering Human Centipede Una boca valdrá a mí Si eres la madrina sabes cómo ir Por fin he cruzado el portal del amor Por fin coceremos casco como el doctor Human Centipede 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 Gracias por ver el video.